Hola rojos, ¿qué tal? Bueno, confieso que mi entusiasmo inicial se vio rápidamente eclipsado por la noticia del acuerdo con el América Mexicano. Parece que nos hemos quitado un peso de encima, pero la realidad es que esta noticia no ha supuesto exactamente el alivio que esperábamos. Sin rodeos, pido a quienes no estén suscritos a nuestro canal que se suscriban y dejen ese like, a pesar del tono desanimado que traigo hoy. Al fin y al cabo, hay que seguir adelante. Hace poco, tuvimos la convocatoria de Kahnemann a Independiente, que podría ser una excelente oportunidad para el club. Sin embargo, el defensa Kahnemann rechazó la oferta. Y no fue un rechazo cualquiera, sino una negativa fundada en cuestiones económicas. Al parecer, la mayoría de los jugadores con los que Independiente ha intentado comunicarse se enfrentan a obstáculos financieros que hacen imposible dicha incorporación. Además, Kahnemann ha manifestado que no está dispuesto a regresar a su país en estos momentos. Este jugador de 32 años, que llegó al club desde Brasil en 2016, fue clave para que Gremio se consagrara campeón de la Copa Libertadores 2017 ante Lanús. Se ha convertido en una pieza clave de la selección gaucha e incluso ha recibido convocatorias para la selección argentina. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por momentos difíciles desde que el club descendió en 2021. Con la salida de Sergio Barreto y el pedido de Silinsky de reforzar la jerarquía en esta ventana de transferencias, el puesto de defensor central se convierte en una zona a reforzar para el conjunto de Avellaneda. Otro obstáculo y motivo de frustración para los hinchas. Esperamos que surjan alternativas viables y que traigan un nuevo espíritu a Independiente. Hasta entonces, continuaremos siguiendo y esperando días mejores.